Algunas de estas cuentas las hemos aprendido no porque consideremos que pertenecen al magistrado, sino porque fueron utilizadas dentro del esquema de blanqueo desde la perspectiva de la Fiscalía. Pero bueno, llegará el momento en que frente a la instancia correspondiente se develen las pruebas, tanto la Fiscalía como la Defensa, y se puedan valorar por parte de los jueces en su momento la validez de las mismas. La Defensa sostiene que hay terceros afectados en estas cuentas. Bueno, las jueces de garantía en el día de hoy le han conferido la categoría de intervinientes de algunas personas que reclaman ese derecho. Desde la perspectiva de la Fiscalía, solo por la condición de que este es un proceso especial, estas personas no están sometidas a derecho, en el sentido de que si se tratara de la justicia ordinaria, estas personas naturales y jurídicas son parte de la investigación y están vinculadas a los hechos y en un proceso ordinario muchos de ellos estarían sometidos, igual que el magistrado separado, a medidas cautelares personales. Corresponderá en su momento, cuando llegue la fase de audiencia de acusación, poder plantear los argumentos de la Fiscalía frente a cada uno.